...madre. Antes veíamos las fotografías de la madre y de su niño. El niño se llama Noa, el precioso niño. Su madre, Blanca Manchón, ha sido seis veces campeona del mundo. Desde que se quedó embarazada de Noa, dejó de recibir ayuda, como suena, pero no calidad. De hecho, Fernando, sin ayuda de nadie, Blanca ha vuelto a ser campeona del mundo. Hablamos de Wingsurf. Para Andalucía y para España, está con nosotros Blanca Manchón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Exageramos al decir que por ser mujer y madre, lo tiene más complicado. Bueno, ahora bastante, bastante. Te podría decir que sí. ¿Por qué se quedó sin patrocinador? Pues no sé. Decidí quedarme embarazada y a raíz de eso, los patrocinadores que tenía, cuando estaba a punto de dar a luz, por H y por B, o no me renovaron, o me comentaron que para el año que viene ya no iban a existir los temas de patrocinio dentro de esa empresa, o directamente ni me contestaron, pues poco a poco me encontré que no tenía nada. El caso es que gracias a Blanca Manchón, España es la número uno en Wingsurf del mundo, se acaba de proclamar campeona del planeta, pero ¿sigue sin patrocinador? Sí, no tengo absolutamente nada. ¡Qué bárbaro! Siete meses después de ser madre, de dar a luz, se proclama campeona, pero ¿en qué circunstancias? Creo que sin ayuda siquiera de un entrenador de una lancha que pudiera socorrerla en el mar. ¿Es así? Sí, ha sido un cambio de todo el mundo de Race Boar, donde básicamente la ayuda que tenía era de mi familia, mi familia me ha dejado material para poder competir, hay cosas que la han comprado ellos, después otra marca me ha dejado la vela para poder competir al 100% y poder ganarlo, porque si no era imposible, si no llevaba lo mejor, y después la he tenido que devolver, y básicamente con la poquita ayuda de mis familiares, de amigos, de conocidos, pues he competido, ya que era en España, lo he tenido un poquito más fácil, me he ido en coche, y al final he tenido el resultado, le he ganado incluso a una medallista olímpica, que era Tulipe Taja, que era finlandesa, y me he proclamado campeona del mundo. ¿Pasa esto mismo, de no carecer de patrocinio? Ya sé que es una perogrullada, pero quiero que lo diga la protagonista, ¿eh? En deportes mayoritarios, imaginen el fútbol, por ejemplo. Pues yo creo que no, ¿no? Y lo puede ver todo el mundo, los futbolistas son padres súper jóvenes, incluso con 22, 23 años ya hay futbolistas que tienen dos y tres niños, y las futbolistas lo tienen totalmente difícil, tiene que esperar al final de su carrera para ser madre, y me uno a ellas porque los mejores años de una deportista femenina son los mejores años también para tener un bebé, y hay que sacrificarse, y eso tienen que valorarlo. Blanca, ¿cuál es su mensaje a las instituciones, a las empresas patrocinadoras, a la sociedad en general, de una madre-mujer que yo no sé si por esa doble condición maravillosa se siente discriminada? Bueno, pues que vean un poquito que cuando una mujer deportista se queda embarazada no es el final de su carrera, ¿no? Que son nueve meses, que es lo que se tarda en recuperar su ligamento cruzado de un futbolista, y que te recuperas y sigues, ¿no? Que podemos con todo, ¿no? Que somos mujeres y yo soy el ejemplo de que siete meses después he conseguido un título mundial y que estaba ahí, mis patrocinadores no confiaron en mí, y espero que los que vengan puedan contar conmigo y yo con ellos. Blanca Manchón, campeona del mundo de windsurf, andaluza, española, nos hace triunfar, nos hace estar orgullosos, sin embargo no cuenta con patrocinio. Por ser mujer, por ser madre, lo tiene más complicado, seguro que otras muchas mujeres se sienten identificadas, ¿sí es? Por encima de todo una profesional. Gracias, gracias y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Vamos con la imagen.